El proceso se ha sobrado, el proceso se ha sobrado Adoradores de soñanita y con todas las primeras Adoradores de soñanita y con todas las primeras Adoradores de soñanita y con todas las primeras El proceso se ha sobrado, el proceso se ha sobrado Adoradores de soñanita y con todas las primeras Oh, de chantás, chary, chary Cantar, chary, chary De cantar, chary, chary De cantar, chary, chary Oh, diga mí, hermano, en el mundo Hay por lo que dice mi cadena Diga, mi de las dos del mundo Sánchez, con mi comida Los malos, los malos, los malos Te hablas a la tierra Para escuchar su gloria Para escuchar su gloria En la tierra, en la tierra Los ánimos de llora Para escuchar su gloria Para escuchar su gloria En su prevalencia, en los dos hermanos Con su挑encia, en los dos hermanos Con su prevalencia, en los dos hermanos Los ánimos de llora En su prevalencia, en los dos hermanos Con su elevation Su дальше en los dos hermanos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.